Vamos a salir por las áreas con el secretario gremial a concientizar a la gente y hablar con los compañeros trabajadores para que el lunes 7, a partir de las 9 de la mañana nos juntemos acá en el gremio y salgamos a la plaza por una mejora de salario, por la coparticipación por lo que nos corresponde a los municipales nada más ni nada menos que es el salario nuestro Esto en función a lo que ya se había conversado anteriormente el tema de coparticipación es fundamental también Sí, nosotros lo que venimos hablando ya pasó un montón de tiempo se habló con el obispo, se habló con los diputados se hablaron con un montón de gente yo creo que se agotó el diálogo ya al haber agotado el diálogo no tenemos con quien hablar ya que es el gobernador, el principal y el último al no tener una respuesta positiva pues ya presentamos un pedido de audiencia nosotros no tenemos una respuesta positiva empezamos a hablar con la gente para que el lunes sí ya vamos a salir a la plaza ¿El lunes salen o el lunes diagraman? No, el lunes salimos ya el lunes a las 9 de la mañana vamos a estar acá tenemos desde hoy hasta el domingo para diagramar para decir cuál va a ser la forma cuál va a ser el plan y el lunes a las 9 de la mañana vamos a estar acá en la puerta Ahora, ¿cómo están los ánimos que información tiene usted de los empleados teniendo en cuenta las idas y venidas por ahí de intentos de diálogo? La gente está molesta, la gente quería que salgamos hace 30 días atrás que salgamos, pero salir hace unos días atrás esto hay que sostenerlo, no es salir por salir y después volver adentro del gremio a los 2, 3 días hay que trabajarlo bien para tener una respuesta positiva no salir a la calle y después al otro día volver entonces esto es un trabajo que tenemos que hacer que el día que salgamos, que va a ser el lunes no volvamos hasta que no consigamos por lo menos una respuesta positiva de una fecha o de un acuerdo salarial un acuerdo financiero o la coparticipación lo que sea, para que nosotros empecemos a trabajar tranquilos Esto tiene que dar el gobierno provincial, ¿no? Esto tiene que dar el gobierno provincial es el que maneja la plata de la provincia entonces a partir de ahí nosotros vamos a nosotros no queremos hacer otra cosa más que trabajar hoy el gobierno de la provincia nos está empujando a la calle ellos nos están empujando a la calle porque no hay una mesa de salario y entonces no hay una mesa de salario, no hay más diálogo entonces nos está empujando a que salgamos a la calle entonces nos está empujando a la calle